Aquablu 4K Hola, buenas noches, bienvenido a un nuevo vídeo de Aquablu 4K y en este caso vamos a hablar de los Heco Crestado vale, yo no sé mucho, este terrario me lo ha regalado un suscriptor y junto a él iba una pareja de Heco Crestado el Heco Crestado lleva poco tiempo siendo mascota por así decirlo dentro de los aficionados a los reptiles El Heco Crestado lo tenemos aquí, aquí tenemos a la hembra la más dócil vale se llama así por la cresta que tiene desde la cabeza hasta la cola vale, hasta donde empieza la cola suelen crecer desde los 12 cm hasta de los 17 a 22 cm vale la alimentación de estos Heco es insectívora y fructívora es decir, podemos darle papilla, papilla de fruta de cualquier fruta menos cítrica vale, lo que es limón, naranja pomelo, eso no le sienta mal y insectos como grillos eh cucarachas y tenebrios vale los tenebrios en invierno le vienen bien por el aporte de grasa que le da vale, las vamos a dejar en su sitio y seguimos hablando estos Heco estos Heco tienen una cola prensil, vale con una almohadilla a lo largo de ella en la parte inferior que le ayuda a sujetarse a las ramas de los árboles además las patas son muy planas y tienen como unas vellosidades vale, que les permite agarrarse a cualquier superficie incluso a los cristales se pueden pegar fácilmente a un cristal sin problema de caerse el terrario que debe de tener los Heco Crestados son Heco que vive normalmente en árboles son arborícolas por lo que necesitan un terrario de al menos 75 centímetros y lo más vertical posible o como en este caso con roncos y superficies altas para que ellos puedan estar la humedad debe de ser del 80% y su esperanza de vida es del 20% vale en este terrario tenemos una pareja que es un macho que está aquí metido porque le gusta son animales nocturnos todos los reptiles que tienen la raya la raya del ojo en vertical es nocturno y el que tiene la pupila dilatada como nosotros es diurno vale así se pueden diferenciar fácilmente el sustrato que debe de tener estos Heco es de fibra de vidrio fibra de coco vale y musgo porque porque cuando cazan cuando cazan los grillos o las cucarachas o los tenebrios son muy propensos a llevarse algo de sustrato en la ingesta en la caza entonces fibra de coco o musgo es algo natural que no le va a hacer ningún daño como plantas principales que podemos poner en estos en estos terrarios pueden ser potos filodendros dracenas o ficus en este caso yo tengo un poto vale que ha ido creciendo ficus y quiero ponerle algunas plantas más además para conseguir más humedad como yo lo que hago es pulverizar de vez en cuando vale de este en este momento así de esta forma para optimizar lo que es la humedad además estos gecos no se le pone un bebedero ellos van chupando de la hoja de los cristales el agua vale la temperatura la temperatura la temperatura diurna de estos de estos gecos debe comprender entre los 22 y los 26 con 5 grados vale y por la noche de 18 a 24 porque porque en la zona donde viven ellos que es la selva la temperatura por la diurna sube gracias al sol la humedad y demás pero por la noche hace fresco entonces por ese momento por ese motivo hay que tenerlo así al ser unos gecos diurnos nocturnos perdón no necesitan luz UV aunque si se le recomienda un poco porque cuando durante el día aunque ellos estén escondidos y demás siempre le llega algún rayo de sol que le beneficia vale pero no es necesario tener una lámpara UV como en el caso de la iguana de los de los de los gecos crestados y demás vale de los gecos crestados no las pogonas y demás vale la iluminación eso la humedad ya la hemos dicho también alimentación también la alimentación la papilla yo la ahora mismo vale como estoy recién metiéndome en este mundo yo lo que tengo es esto vale que es unos polvos que se mezclan con el agua y se hace un como una papilla una papilla que que viene completa vale además se le tiene que dar un poco no mucho de calcio vale calcio para restiles también se le puede dar de alimento papilla de bebé vale de 100% fruta va a cualquier centro comercial y puede adquirir eso más barato mucho más barato y le encanta la verdad que le encanta se tira a por él igualmente hay que echarle un poquito de calcio para un aporte vale suelen tener las puestas en en este tiempo vale cuando empieza ya antes de la primavera empiezan a hacer las puestas las primeras puestas yo creo que esta hembra está ya preñada entonces suelen poner de 6 a 10 huevos si tiene una incubadora obvio te van a salir todos los huevos o casi el 100% si no tiene incubadora como yo en este caso que lo que voy a hacer es dejarlo a a la naturaleza que actúe por sí sola eh van a salir a lo mejor 4 o 5 eh lagartos vale 4 o 5 crías y poco más son animales que son muy eh cuando tienen la luz encendida son inactivos cuando le apaga la luz y ya es por la noche si lo puedes ver incluso si le pones una luz de luna una luz azul pues los puedes ver cazar los puedes ver alimentarse andar por el terrario y demás ahora mismo eh la hemos dejado aquí y ella directamente se ha ido al rincón donde menos luz hay vale entonces no no es un animal con el que interactúes mucho por ese por ese motivo y luego el macho eh los machos suelen ser más ariscos por lo que siempre está escondido vale yo al macho lo veo muy poco lo voy a enseñar para que veamos ver que está aquí es un poquito más pequeño que la hembra más delgado ven y es lo que yo decía de los ojos veis los ojos a ver si se enfoca ahí se puede ver los ojos son rayados vale una raya vertical con lo que indica que es nocturno y aquí tenemos las patas ven ven las patas palmeadas la cola prensil ven como la dobla y se agarra y ya él se agarra ven es marisquito y no quiere no quiere tratos conmigo todavía pero bueno ya nos vamos haciendo amigos vamos a dejarlo en su sitio vamos a dejarlo en su sitio donde a él le guste venga y tapamos aquí y nada este es el terrario de los geckos espero que les guste irá cambiando irá mejorando quiero ponerle sistema de lluvia o un sistema de de niebla para no tener que estar con el pulverizador todo el día y todos los días y molestando a los geckos el alimento directamente se lo pongo en este en este cuenquito vale y los tenebrios los grillos y las cucarachas los suelto aquí y ya pues ellos cada vez que ven un grillo una cucaracha o un tenebrio lo cazan se lo comen cuando tienen hambre y no me tengo que estar preocupando de de si se mueren o no porque al estar sueltos pueden comer del sustrato pueden beber agua de la humedad pueden entonces están mejor lo lo que es el alimento vivo y nada más espero que les haya gustado y recuerda suscribirte al canal dale a la campanita y comparte este vídeo y nada nos vemos en el siguiente hasta luego chau